Nuevas aulas, laboratorios, más espacio para atender a una población que ya supera los mil estudiantes. Ese es el proyecto que esperan comenzar a levantar el próximo año en la Universidad Nacional en Pérez Celedón. En este momento están trabajando en los aspectos de licitación para este nuevo edificio. Yo lo veo con mucho, muy positivo, muy positivo. Un proyecto que tenemos para este año sería empezar con la licitación del edificio que va con una inversión de 5 mil millones de colones, donde vamos a albergar a los estudiantes, vamos a tener laboratorios de idioma, laboratorios de informática, aulas, aulas realmente acondicionadas, porque nosotros recibimos estudiantes de toda la región, Brunca. En este momento, las aulas se volvieron pequeñas para el número de estudiantes que cursan las distintas carreras en este centro de estudios. Y son grupos de 40 estudiantes, entonces ahorita tenemos aulas que son para 35 estudiantes, eso nos va a permitir tenerlos en una mejor condición, pero además de eso va a estar agregando cubículos para profesores, vamos a tener los proyectos, nosotros tenemos un buen número de proyectos que desarrollamos en toda la región, entonces realmente esto es una muy buena noticia para la región, pienso yo, y para la Universidad Nacional y la acción sustantiva que desarrollamos en la región Brunca. La idea de las autoridades de la Universidad Nacional es que la licitación esté lista a mediados de este año y el camino se allane para comenzar con la obra en 2020. Estamos realmente con mucha responsabilidad trabajando el tema, esperamos que en el mes de junio, julio, ya se pueda sacar la licitación, significa que el otro año empezaríamos la construcción de este edificio. En este momento nosotros en este campus tenemos 1.063 estudiantes y en el otro campus, que es Campus Coto, que se ubica en Corredores, tenemos 520 estudiantes, hemos crecido, nosotros tenemos unas instalaciones un tanto rezagadas, porque cuando nació la Universidad Nacional, la Universidad Necesaria, nació con las sedes, esta parte donde vamos a construir sería demoler un edificio que ya tiene más de 40 años. Y es que la Universidad Nacional es una de las más buscadas en la zona, ejemplo de esto es el total de postulantes para este 2019 que superó los 4.000. Como universidad, atender un rezago de infraestructura, y yo creo que es muy importante la inversión que podemos hacer en las sedes, en las sedes regionales, donde tenemos una demanda importante. Por ejemplo, este año, para el 2019, hubo una demanda, o más bien postulantes, inscritos, 4.199 muchachos que se inscribieron para cursar las diferentes carreras que nosotros ofertamos. En la Universidad Nacional Cedebrunca, también buscarán dinamizar la oferta académica en un corto tiempo.